No, 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 me estás haciendo así, que es los piecitos que te hacen así para salir. Si yo no me paro aquí, te me de garita. Quiero irme, quiero irme. No, 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 Marcos Aurelio, tú no puedes estar el día entero en la calle. Bueno, pero es que tú quieres, pero es que hago aquí en la casa. ¿Y para qué te casaste? Bueno, vaina, porque es una vaina bíblica. Oye, pero que te voy a decir, tú crees que tú y yo todavía tenemos amor, ¿a ti se te olvidó cómo fue que tú y yo? Fue en un callejón en la calle, pero si no es ahí, tú no me quieres atender. ¿Eh? O sea, si no es en el callejón, afuera en la calle, tú no me quieres atender. Atiéndeme en la casa, tu mujer. Pero, 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 ¿y qué es lo que tiene de malo que yo, que yo vive el día en la calle? ¿Qué tiene eso de malo? Tú tienes una mujer en la casa, tú tienes que atenderme. Por eso, pero si tengo una mujer en la casa, quédate en la casa. Ah, tú no ves que tú no quieres atender. Por eso fue que tomé la decisión que hice. Ah, está bien, vete. No, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Tú viste que tomaste una decisión, ¿de qué? ¿De qué? Porque si no podemos estar juntos, dime. Diablo, yo llamé a un terapeuta. Dije, ¿pa' qué resolvamos las relaciones nosotros? ¿Aun terapeuta? Sí. Un doctor de eso, de las relaciones. Yo hablé con él y le expliqué tu problema. ¿Que tú le pusiste a contar, te la vas a contar en la vaina de nosotros? Sí, claro. Y cuando yo también estaba ahí débil, le dijiste. Sí. Que tú nada más respondes en la calle. Tú nada más respondes en la calle. Sí, 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 pero tú no eviste. Viene para acá. ¿Para dónde? No, porque nosotros no vamos a salir para allá afuera. ¿Pero tú te pusiste a contarle que a un médico dice que los problemas de nosotros? ¡Todo le conté, todo le conté, todo le conté, todo. Y viene para acá. Y si no resolvemos ese problema, no nos vamos a seguir con nosotros. ¿Y dónde tú sacaste el cuarto para tú pagarle a un médico? Bueno, los ocho mil que tú me diste para la compra. ¡Diabo, oye, esa vaina! Los ocho mil pesos de la compra. O sea, en la casa del doctor se va a comer aquí. ¡Pero que tú ni comes! ¡Tú comes aquí a casa! ¡Tú te dejaditas para la calle a comer! ¡Tú no quieres comer en tu casa! ¡Tú no te quieres comer la tres caliente que yo te doy a ti! ¡Tú no quieres comer! Es que yo no quiero. Lo que pasa es que después de que yo me como la comida, tú quieres que te coma a ti y la vaina no es a ti. Yo no sé, óyeme lo que te voy a decir, compórtate. Y si no resolvemos esto, nos vamos a dejar tú y yo. Oye, esa vaina de que un médico como que yo soy loco, un tirapeuta. Muy bien, muy bien, muy bien, gracias. Ponte adelante. Sí, un saludo. Mi nombre es Cetor Sacota el Torito. ¿Cómo está usted, señor? Sí, no, Sacota. Sacota. Cetor, Cetor Sacota el Torito. ¿Sector? ¿Te lo entendí? Él me fue sobre el problema que yo le expliqué. Ah, sí, el señor. Que era nada más que vivía en la calle. Usted me dio algunos datos por teléfono. Y lo del asunto. Sí, sí. No, la flojera con él no. Sí, no, no, no. No con él no conmigo. Realmente ella, de su flojera íntima, ella no me habló. Pero sí me dijo que su problema... Usted es un hombre callejero, ¿no? Usted es un hombre callejero. Yo soy un hombre callejero. Entonces, mire, el asunto es los hombres... Es que aquí en la casa no se va a dar... No, 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 mire. Cuando un hombre asume la responsabilidad de casarse con una mujer... Gracias. ...lo primero que debe hacer es darse cuatro golpes por el pecho. ¿Ves? Y pedirle perdón a Dios por eso. Y entonces... ¿Por qué? Ya, perdía pura. Sí. Porque usted sabe que eso es una responsabilidad. Ante la vida. Ante la sociedad. Usted no puede escribirle por DM a una mujer si usted... ¡Ay! ¡Eso digo yo! Fue yo que se le enseñé. Eso digo yo. Yo fui yo que se le enseñé y no... Eso digo yo. Para ver si él funciona con ese sequía y déjate hasta en la calle. O sea que usted es la de la... Fue yo la que le enseñé lo DM a él para ver si él sequía. ¿Ves? Y sequía y déjate y le da un bolsa a los hombres que me están enamorando y no sale más para la calle. Usted se acaba de casar con una señora que enseña por DM. ¿Ves? ¿Ves? Tiene que tener cuidado. Usted tampoco puede estar enseñando por DM. No, yo no enseño. Porque a lo mejor enseña por DM. Es que me malinterpreta. Ah, bueno. Bien. El asunto es, amigo, mire. Sí, pero es que en ninguna parte el padre cuando nos casó dijo que yo tenía que mantenerme 24 horas aquí en la casa. Él dijo que era que hasta la muerte no se para y yo no quería morirse. Hasta que la muerte no se para. Pero tú no has querido morirse. Pero no es la muerte la que... Eso mismo. Ya, amigo. No es la muerte la que no se para. No, no, un momento. Así no podemos. No es la muerte la que no se para. No, no, no. Así no podemos. Así no podemos. ¿Y cómo es? Coño. Ay, perdón. O, pero ven acá. Ay, pero ven acá. Pero es con silbo de él. De ese rápido que quiero salir para la calle. No, toma así. Óigame bien. Cada vez que usted quiera, cómprese 10 mangos. ¿Ves? Y lo tiene pelado. Ay, malo de la semilla. Si me compro 10 mangos, aquí voy a tener en la casa 11 semillas. No. 10, 10, 10, 10, 10. No, no, yo le digo eso. Es para que cuando usted quede... Es que uno viene con el chile de perpero. No, no, no. Y así usted compra sus 10 mangos. Y cuando usted quiere salir por la calle, usted empieza a tajiar su mango. Exacto. Ve, empieza a tajiar su mango ahí. Pa, pa, pa. Y tajá con él. Bien. Sí. Pero mire, lo importante es, joven, que cuando usted tenga sus hijos... ¿Cuál es el ejemplo de los hijos cuando uno se casa? Es estar en familia. Exacto. Es un hombre que llegue a tiempo a la casa. Sí, así es. Es un hombre que la mujer dice, mi niño, ahí está tu papi acotado. Ahí se la doy. Ahí se la doy. Sí. Usted tiene que estar con su familia. Él no está. ¿Cómo vamos a tener? Porque si usted no está, ¿qué ejemplo usted le va a poner a sus hijos? Es verdad. Oño, que lo venga acá. Estoy de acuerdo. Entonces, esa es la realidad. Pero no... No me hagas... No me hagas perder el tino, ¿no? No, tino, 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 tino está allí. Sí. Entonces, ¿usted comprende lo que yo he querido decir? Sí, sí, señor. Sí, ella comprende, ella comprende. ¿Qué ves que él es celoso? Sí, él es celoso. He cumplido. He dicho lo que hay que decir porque yo soy un hombre pragmático como él. Ya yo aprendí la familia, lo más importante, lo más importante, los hijos. Y si él no está aquí, entonces... Se me metió eso entre seis y seis. Oye, con su permiso, ya yo cobré mi cuarto. Bueno, muchas gracias. Vámonos. Sí. Güey, 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 güey. ¿Y para dónde usted se lleva a mi marido? Yo le dije a usted que la familia es lo más importante, que él tiene que estar con sus hijos, ¿verdad? Bueno, él tiene preñada, hermana mía, Camila. ¡Ay, mi familia!